¡Piby! Muy bien chicos, por favor, bastante concentrados Recuerden que tiene que ser la cantidad exacta de vasos No pueden cometer un error tonto en un miércoles de eliminación Así que vamos con el primer enfrentamiento entre Mario Iribarren y Miguel Arce 3, 2, 1 ¡Cómbate! Como siempre se los decimos hasta el último segundo Compita, hoy quedó demostrado más que nunca Que es importante no dar por perdida una prueba Continuó en un tasado de retos de error que se nos pasa a nosotros ¡Campana! Bien rápido lo hizo, muy rápido Bastante rápido, bastante rápido Mario Iribarren Más adelante vamos a ver las imágenes de lo que fue el día de hoy Una competencia en la playa, así que no se lo pueden perder Vamos ahora con la Pantera Segarra que tiene que estar más concentrado que nunca Y Cristian Domínguez, preparados chicos a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Cómbate! Hoy miércoles de eliminación, uno de los 8 sentenciados Abandona la competencia Muy parejo está el momento, ambos pasan a la misma vez Salen a la misma vez Tienen que colocar los vasos de manera correcta ¡Y... ¡Campana! Se le cae a Cristian Domínguez el vasito La Pantera literalmente se acaba de sacarle clavo Literalmente Muy bien, punto para la Pantera Segarra que se va tal vez a respirar hondo Y desde su casa no se olviden mandar mensaje de texto al 4413 Y apoyar a su participante favorito Exacto chicos, 4413 Recuerden que vamos a tener dos salvados por la votación de ustedes, del público Ahora es el turno de Zumba, representación de Nahuel y de Antonio Pavón A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Cómbate! Salen los dos, sale Zumba, sale Antonio Pavón Muy pareja la cosa, muy pareja ¡Uh! Un poco... Y Zumba se queda atracado Es que sabemos que a Zumba le cuesta mucho esta prueba Tiene todo el tiempo el mundo Antonio Pavón Con mucha calma lo va a hacer Igual no se duerma No, ya quedó invalidado El jefe lo había dicho con anticipación Y ahora sí Salud dice Coloca el vasito y campanazo ¡Campanazo! ¡Juntos! Bueno Lo que está pasando hasta el momento es que el señor Antonio Pavón Está sumando y sumando Creo que ha recuperado la confianza Luego de eso también Luego de lo que pasó hace un momento Eso ha dado bastante tranquilidad Nahuel, preocupado Asustado, asustado Bueno, tiene que conversar con Zumba Que se concentre Porque ahí no puede perder de esa manera Pero confío en Zumba Confío que le queda reto circular Que se quede ese mejor Perfecto, muy bien chicas Preparadas porque es el turno ahora de Vanya Que representa a la China Y el turno de Mónica A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Cómbate! Vamos chicas Vamos a ver que es lo que puede hacer Mónica Porque hasta el momento creo que Vanya Le ha ganado todos los enfrentamientos Cosa que no le hace nada fácil La situación Para Mónica Sale bastante rápido Vanya Ahora tiene que colocar los vasos Con tranquilidad Se queda atrapada Ahora se confía un poco Vanya Porque no hace bastante espacio Se le quedan atracados los vasos ¿Qué le pasa? Mismas condiciones Mismas condiciones Cualquiera puede ganar ¡Campana! Con los terroristas Ajá, muy bien No hay tiempo para celebrar Porque sigue la competencia Adelante ¡Chuchu! Gracias Pipi Ustedes saben ¡Chuchu! ¡Chuchu! ¡Chuchu!